He oído algo. Así que alguien quiere casarse con nuestra Aise. Precisamente quería consultarle este tema, señor. Dígame, ¿usted aprueba a Aise y a Hamdi juntos? Sivan, si de verdad quiere saber mi opinión, yo siempre quise ver a Aise y a Hussein juntos. Hussein es un buen hombre. Tiene buen carácter también, pero es muy pobre. Sigo pensando en el futuro de mi hermana y de sus futuros hijos, señor. No te preocupes. Nos ocuparemos de los futuros hijos de Aise. Y también haremos lo necesario antes y después del matrimonio. No hay duda de eso, señor. Si no hubiera sido por usted, ninguno de nosotros viviría en paz. Y sé que siempre va a proteger a su clan. Si así lo quiere, podemos dejar que Hussein se case con ella. Ya verás, Sivan. Aise va a ser muy feliz.